¡Hola estudiantes! ¿Cómo estás haciendo hoy? Hoy vamos a aprender la frase ¡Por corazón! Si lo traducimos, literalmente significa ¡Por corazón! Pero lo que se refiere es a ¡De memoria! ¡De memoria! ¡And we can use! ¡Me dice exactamente y de memoria! Significa exactamente y de memoria ¡Y lo usamos con! ¡Vemos como! ¡I know a song by heart! Me sé una canción ¡De memoria! Pero en inglés decimos by heart De corazón ¡I learned a song by heart! ¡Aprendí una canción de memoria! ¡I decided a poem by heart! ¡De un poema de memoria! Entonces, para expresar de memoria en inglés Usamos la expresión by heart By heart ¿Ok? So, esta es otra expresión ¡Aprendansela! By heart ¿Cómo se la van a aprender? By heart Esta expresión y todas las demás se las van a aprender By heart By heart By heart Comment And I will see you next time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!